no lo puedan poner, lo puedan poner por obra y llevarles a otros este gran conocimiento. Ante usted, señora Presidenta, el primer grupo que ha abierto las brechas de este instituto que nació del corazón de Dios, diciendo, eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Dale un aplauso a Cristo. En estos momentos, gloria al Señor, sabemos que todos estamos contentos, estamos, ¿verdad?, dándole la gloria al Señor. En este lugar que Dios le permitió, nos permitió estar de pies. Aquí en la iglesia, Pentecosté, Emanuel León de Judá, que nació en el corazón del Señor, hacer un instituto bíblico, amén, internacional, Instituto Bíblico León de Judá, y usted ser partícipe de esta bendición, de esta primogenitura. Lo primero, lo mejor y lo escogido, entregárselo al Señor. Que todos esos estudios bíblicos, de esos cuatro evangelios, los podemos mencionar. Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Que también nosotros seamos los evangelistas de este milenio. Que sigamos las pisadas, con estas vestiduras, con ese anillo de compromiso, y sobre todo, esas sandalias, el calzado, el apresto, y el evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, humildemente y sencillamente, con toda la autoridad que mi Padre, mi Padre, me ha entregado. Porque en la casa de mi Padre, muchas bendiciones hay. Yo lo declaro, graduandos y graduandas, Instituto Bíblico León de Judá. Le damos la gloria a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¡A la gloria! 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 ¡A la gloria alabanza 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 ¡Sube! ¡Sube ese divinete! ¡Sube ese divinete! ¡Dale la gloria! ¡Dale la onda!